Los rumores eran ciertos, ya tenemos Mortal Kombat 11. Pues sí, mira, lo dijimos la semana pasada, ya hicimos un vídeo hablando sobre Mortal Kombat Armageddon y ya dijimos ahí que olía Mortal Kombat nuevo, que había rumores y tal, y al final se ha confirmado oficialmente. Tenemos Mortal Kombat 11, se han anunciado los Game Awards y no ha sido lo único, ¿verdad? Sí, la verdad es una cosilla más de pasada, no de todo porque tampoco nos toca todos los temas, pero alguna cosilla más se anuncia, aunque sí nos toca y sí le vamos a comentar. Lo de Mortal Kombat 11, decir que oler a juego no es que oliera a juego, sino que atufaba a juego, porque Ed Boon es, ¿sabéis cómo es? Y más cuando ya lo conoce de tiempo, yo lo he dicho muchas veces, yo a Ed Boon ya le leo como un libro abierto y sus troleos suelen llevar mensajes ocultos y cosas así, y ya se miran hace tiempo que este no estaba naciendo. La cosa es que, bueno, que digamos que era un secreto a voces que lo iba a renunciar en los Game Awards, y por supuesto, pues ahí en un momento dado, dijeron, y ahora viene Ed Boon, y bueno, viene Evidente. Pero vamos, que de hecho me acuerdo que puso un tuit justo antes de los Game Awards diciendo, voy a invocar a Ed Boon para que aparezca a presentar el Mortal Kombat 11, y efectivamente eso hizo. Y bueno, nos han dejado solo un pequeño trailer, pero tela con el trailer, y además la cuestión es que unos días antes, no sé exactamente si tú sabes cuántos días antes, ¿en Reddit ha sido? Sí, en Reddit. Digamos que ha habido un... hubo el típico link. Siempre que va a salir un juego, pues siempre hay un link, va a salir esto, aquello, lo demás allá, estos personajes, bueno, una vez es verdad, otra vez la mayoría no es verdad. La cosa es que lo que dice este link, buena parte de ello ya se ha confirmado, con el propio trailer, y además, aparte de eso, porque al ver que se confirmaban cosas de ahí, ya le he dado correcta debilidad, ya me he puesto yo a investigar a ver lo que decía, coincide con lo que yo ya tenía con mis previsiones sobre este juego. O sea que me da a mí que ese link es cierto, yo prácticamente lo doy por cierto, creo que tú también. Sí, yo lo doy por cierto. No, somos siempre muy... de coger con pintas estas cosas, pero esta vez me parece a mí que sí, y tela con el link, porque da prácticamente casi todo el roster de personajes, cuenta cosas de la trama, y a mí me deja hypea mucho, y algún detallito más. Pero eso lo dejaremos al final, como hacemos siempre cuando hacemos un vídeo con spoilers y cosas así, vamos a hablar al principio de cosas normales, de cosas que si cualquiera que no quiera spoilearse la trama y demás, pues pueda escuchar teorías nuestras que teníamos antes del link, y cosas por el estilo. Y luego ya, en un punto concreto del vídeo, diremos, pues a partir de aquí los spoilers. Y a quien no quiera spoilers, voy a parar el vídeo ahí y ya... Pero bueno, antes de Mortal Kombat 11, los Game Awards nos dejaron dos cositas que queremos comentar. Sí. ¿No? Yo realmente quiero comentar más cosas más allá de los Game Awards, pero vale. Bueno, pues comenta tú primero lo que veas. No es que si es que ya que estás hablando del hype y de cosas así, yo mi hype total y absoluto ahora mismo está con Avengers Infinity War, la segunda parte. Bueno, Avengers 4 Endgame, que se llama ya. Que nunca hablamos de estas cosas en el canal, pero a mí me gusta. Que por cierto sale con días de diferencia, con Mortal Kombat 11. Sí. Verás tú que días esos. Que no, no sé, tampoco puedo decir mucho, pero me muero. Como Tony. Bueno, ¿qué más cosas? Eso, eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que me tiene muy, 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 muy contenta ha sido que por fin tenemos ya con nosotros Sega Sonic Brothers. Subí un vídeo hace unos días, lo pondré por aquí en el enlace y tal. Sega Sonic Brothers es un juego de recreativa de Sony de 1992. Realmente de 1991, pero bueno. Que se canceló, no se publicó. Y por fin, después de mucha historia y mucho rollo que lo explico en el vídeo y tal, se ha conseguido dumpear y liberar para que todas las personas que quieran puedan jugar. Sí, después de años de estar retenido y secuestrado por los jugadores coleccionistas que no dejaban que se liberase, por fin se ha escapado, se ha liberado, y ya está entre nosotros y ya se puede jugar. A lo mejor esta semana pasada me habéis visto algunos poner ahí por Twitter que me parece a mí que en breve la lista de juegos oficiales de Sonic para Mega Drive va a pasar de 8 a 9 juegos. Eso no lo llegué a decir en el vídeo mío porque ha pasado posteriori. ¿Y eso es por qué? Porque lo están porteando a Mega Drive. Y además a pasos agigantados. Estaba haciendo una cosa bastante rápida. Es que básicamente han descubierto que era de Mega Drive. Empezó siendo juego de Mega Drive, por alguna razón no salió en Mega Drive, y como la System C2 es prácticamente una Mega Drive con algunos cambios, empezaron, lo pasaron a la System C2 para sacarlo en Arcades donde tampoco llegó a salir. Pero además lo pasaron de una manera muy cogida, con pinzas. Algo muy rápido y que de hecho el grueso del código sigue funcionando como en una Mega Drive. No como en un juego de Xbox C2. De hecho ya funciona en Mega Drive, faltan cosillas, hay algunas cosas que no funcionan como la pantalla de presentación y la música, pero ya corre en Mega Drive. Así que en breve vamos a tener otro Sonic oficial para Mega Drive. Sí. Buenas noticias. Por cierto, hablando de Sonic y tal, yo tengo mis sospechas de que algo ha pasado con Sonic por detrás en el Sonic Team estos días. Eso no te lo he llevado a contar. Pues cuéntalo. He visto esta mañana un tuit de Shun Nakamura, que es el director de Sonic Forces, poniendo un tuit críptico en japonés. Críptico. Críptico. Diciendo, hola señor espinozo azul. Ya está. Vale. De eso es de todo. Bueno, weber dijo... Eso ya me ha despertado un poco la imaginación. Pienso, espérate, ¿está saludando a alguien, Spinoza y Azul? ¿Está saludando a Sonic? ¿Por qué está saludando a Sonic? ¿Qué significa esto? Weber dijo que habría una pequeña sorpresa ahora en Navidad. Sí, pero no creo que sea eso. A ver, ¿qué es? Yo lo que sospecho es que este hombre ha empezado a trabajar ahora en algo con Sonic. Que no creo que ahora esté empezando el desarrollo del próximo Sonic, que seguramente tengamos el año que viene, porque sería un poco tarde. Pero a lo mejor ha empezado a implicarse él ahora en el proyecto con lo que sea, o les han dado la luz verde para lo que estén haciendo, o yo qué sé. Suposición es mía, ¿vale? Algo hay. Algo está pasando. O lo mismo, simplemente ha puesto eso y el doctor de Google ha traducido lo que le ha parecido. Y es todo una paja mental mía, que también puede ser. También puede ser. Es muy probable, de hecho. Pero bueno. Bueno, ¿algo más que quieras comentar? El Haid me come. Bueno. ¿Y lo que me aguas? No lo vi, así que... Ya no lo vio, madre mía. Cuatro horas de... No voy a entrar mucho en detalles de lo que es la ceremonia en sí y tal, pero bueno. Es que si es de madrugada no puedo verlo, porque personas que trabajan por la mañana no pueden verlos en el cuerpo de la noche. Digamos que yo me puse a verlos, por esas cuatro horas de ceremonia, con tres cosas en mente. El DLC del Smash, que iban a anunciar el primer personaje DLC del Smash, después de la planta, o sea, de esos cinco que dijeron. Los rumores bastante sólidos del remake de Crash Team Racing y Mortal Kombat 11. Y se cumplieron las tres cosas. Anunciaron el personaje de Smash, que es... Joker, de... Pero no es el de Batman. No, no es el de Batman. Aunque es irónico, ahora está Joker, está Robin, pero no está Batman en el juego. Pero bueno. Joker es de Persona 5, o un invitado de la mano de Sega. Bueno, es de Sega, ya sabéis, todo el rollito que hay ahí. Y que, oye, mola. El Persona 5 es un jugazo. Así que yo me alegro que esté ahí, la verdad. A mí personalmente no es una saga que me toque mucho, o sea, que me da un poco igual, pero bueno, está bien, hay otro personaje más de Sega, porque, repito, lo que hemos dicho mil veces, Aldous ya hace un tiempo que es de Sega. Es parte de Sega, es un estudio más de Sega prácticamente, porque la he comprado. O sea que... Tenemos otro personaje de Sega en el Smash. Mola. De hecho, hablando del Smash Bros, he estado jugando estos días un poquito, porque no tengo el juego, pero una amiga me lo ha prestado. Y lo estoy jugando, y mola un montón. Me está gustando un montón. Creo que me lo voy a pillar. Pero bueno. Bueno, me gusta, me gusta. Yo ya comenté cuál es el problema que tengo, que me parece... O sea, no me han metido nada que me justifique comprarme la consola para jugarlo. Y eso es un juego que no voy a jugar con tu Switch. ¿Por qué no? Necesito yo una Switch mía, porque un Smash Bros es una cosa muy personal. Y sin Switch no me lo voy a pillar. Así que como ahora mismo tampoco tengo una especial prisa por conseguir una Switch, pues cuando la consiga, pues ya me sí me mola. Bueno. Lo malo es que tengo que devolver de mañana el juego. Ahí está. Pero bueno. Qué pena. En fin. ¿Qué más cosas? Me lo pillaré. Para mí que la cae por reyes. ¿Algo más de Smash? ¿Quieres decir? No, que lo que he jugado... A ver, esto no es una review de Smash Bros, pero lo que he jugado me recuerda mucho al de 64, y eso me mola. Que sí, que es una tontería. Pero el hecho de que al principio, los únicos personajes que tengas al principio sin desbloquear sea el mismo roster que en el Smash Bros 64 antes de desbloquear personajes, y tal, como que me toca la fibra sensible, ¿vale? Y eso me mola mucho. Y después cuando vas desbloqueando personajes y tal, pues también. Pero en general, es un juego bastante redondo. Me está gustando mucho. El modo este nuevo, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, The Off-Life, que está aquí en la esquinita abajo de los Espíritus Verdes, me pasa un poquito soso, la verdad. Se veía. Pero el resto mola, y el modo arcade me está flipando, mola un montón. Así que, yo solo tengo eso que decir, que me gusta, me gusta. Bueno, ya está, ¿no? Con el Smash. Sí. Porque tampoco puedo decir mucho que lo que he jugado es un día y poco, y ni siquiera es mío el juego, así que... Sí, eso ya, bueno, porque cuando se vaya jugando más en profundidad, pues ya se irá viendo. Si hablamos o qué, o hablas tú, o como ves. Más cosas. El casting racing. Pues sí, también era otro que estaba ahí flotando en el aire, y digamos que era un poco un secreto a voces. Y bueno, ya sabéis que con Crash, pues un personaje que es un personaje que me gusta, pero los Crash de plataformas no los tengo, bueno, los tengo descargables de la story, pero tampoco me he enganchado nunca. Pero casting racing sí. El casting racing aquí en su día, pues horas y horas y horas. Y claro, este sí me interesa. Y me interesa bastante. La cosa es que, bueno, a ver, el trailer de por sí, pues sí, muy bonito, los gráficos, todo lo que tú quieras, lo veo un poco oscuro, muy como de luz brilli brilli de ahora, de que si al atardecer, que si los escenarios oscuros, no sé, luego para jugar, cuando quieres ponerte a jugar lo mismo, veremos a ver. Vamos a ver lo que se ha visto en el trailer. Que se ve como un poco sobrecargado todo, con respecto al original. Tanta iluminación y tantas cosas en el escenario. No sé si te va a distraer luego un poco a la hora de jugar. Vamos, lo que me preocupa de este juego es el tema de la jugabilidad. Porque Crash de Racing tiene una jugabilidad muy, muy sensible, por así decirlo. Los que hayáis jugado lo sabéis. Es decir, si te mueven un píxel más allá, ya no haces un atajo, ya las físicas no van igual, ya no se controlaría igual. Y en Crash de Racing la jugabilidad sería muy importante. Así que, vamos a ver si con eso atinan. Porque lo demás es bueno, es rehacer gráficos y tal, que ya se ha visto cómo va a ser. Pero para mí el tema de la jugabilidad este va a ser importante. Así que, bueno, de momento cautela, pero oye, pues está ahí y ya está la lista de la compra para el futuro. ¿Tú cómo la ves? Yo es que el... Yo siempre lo he dicho. Para mí el juego de carreras de esa generación y de siempre es el de Dicom Racing. Pero si sale bien, bueno, ya estamos con... Es que si juegas a uno, ahora se entiende que si juegas a uno, ya no puedes jugar a... Sí, yo no digo que no puedas jugar a los demás, está bien, está muy bien que lo haga. Pero lo que creo es que yo no tengo una clase de Crash de Racing porque en su día no lo jugué y no lo he jugado nunca. Me gusta más el Dicom Racing. A eso es lo que estoy intentando ir. A eso es lo que estoy intentando ir, porque ahora tienes ocasión por fin de jugártelo. Sí, eso sí. Eso que te sale incluso para Switch. Puedes jugar en el baño. ¿Dónde es el único sitio donde te coge el Wi-Fi? El único sitio donde me coge el Wi-Fi. Si quiero jugar online, tengo que ir al baño. Pues eso, ahora ya tienes ocasión de jugarte a Crash de Racing. Por fin. Sí. Pues bueno, tampoco hay mucho más que comentar porque tampoco han dicho nada más. Sacaron este tráiler y tal y bueno, esas son un poco las cosillas que nos han quedado ahí de los Game Awards. Con lo demás salvo el... ¡Ay! Sale Pepe Gamba. Salió Pepe Gamba. Me hizo ilusión ver a Pepe Gamba allí. Pepe Gamba es genial. El teleñeco. El teleñeco. La gambita. ¿Vale? Es un personaje genial. No sé qué hacía allí. Igual que no sé qué hacían allí otras personas que estaban allí presentando, pero es genial. De hecho, Pepe Gamba estaba siendo lo mejor del evento hasta que salió Edwin. El escenario. Pero bueno, no sé, se llevó al final el juego, el premio al GOTY el God of War para sorpresa a todo el mundo porque era... Esto solo nominamos a no sé qué. Red Dead Redemption, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption y de repente el GOTY pues God of War. Fue como, yo qué sé, una troleada y le hicieron la cobra al Red Dead en el último momento. Pero God of War también es un jugazo. Se lo merece también. Así va más repartido. Oye, a mí me estaba ya sonando un poco a Tongo, Todo a Red Dead, que vale que es un jugazo, pero todo a Red Dead, todo a Red Dead pues ya era un poco... No sé qué. Por lo menos va más repartido. Y un momento muy bonito, sí. Allí la gente, los máximos representantes de Nintendo, Sony y Microsoft, allí juntitos, abogando por el buen rollo y para acabar con los fanboyismos y las tonterías. Ah, bueno, y la debo de Devil May Cry 5, exclusiva de One, que no te has bajado todavía. No, pero te vas a bajar. No, no es más. Pero te vas a bajar, ¿no? Sí, pues puedo que sí. Cuando se me se ve que le es más. Hay que aprovechar a probarlo y tal. Lo que sí echa de menos fue la demo del Resident 2. Cuando vi lo del Devil May Cry, digo, pues según lo mismo ahora anuncian la del Resident 2, exclusiva temporal de Blade 4. Pero aquí estamos ya a mediados de diciembre y no hay ni resto de la demo del Resident 2. Así que no sé qué espera Capcom. Lo mismo no hay demo, ¿eh? Ya. Pues bueno, demo hay. Porque se la lleva por ferias y tal, pero que no la liberan. Bueno, bajamos ya con Mortal Kombat porque tiene tela que cortar. Tela marinera. Ese trailer. Ese trailer que, bueno, la gente... Hoy en día yo no sé si es que se hace apología de eso de señalar al cielo y quedarse mirando el dedo. No sé, son cosas que no entiendo. Pero había mucha polémica con la música del trailer. O sea, porque es un rapero y tal, es música rap. Además, le puso un tuit agradeciéndole al rapero en cuestión el tema para el trailer. Insisto, para el trailer. Sí, cuando el Mortal Kombat X también usaron una canción. A eso voy, espérate. para el trailer y se le ha echado a la gente encima. El muchacho este se ve que no debe mirar mucho el Twitter o lo que sea, pero yo he visto unos tweets llamándole de todo, que si es una basura, que si se ha cargado el trailer. Pues bueno, que no pegue con el trailer mucho, pero es que vamos, es que lo que dices tú, en otros trailers, en otros Mortal Kombat siempre se ha hecho igual y eso no es música del juego. No, es música que se mete en el trailer pero no tiene que ver con la música del juego. Ya he visto alguno decir ¡Ah, pues la música de Mortal Kombat X era muchísimo mejor! No, la música de Mortal Kombat X del juego es una cosa y luego la que tenía en el trailer, si os acordáis de aquel trailer de Scorpion y Sub-Zero luchando en el bosque, era otra. O sea, esta música no es de... es más, yo digo, Mortal Kombat siempre ha usado música de moda en el momento para promocionarse. Famoso tema de Mortal Kombat que todos recordamos de esta película y tal, no aparece en ningún juego. Bueno, en el de Megacede en un anuncio, ¿no? Pero realmente... En el de Megacede viene excluido, sí. Realmente no aparece en ningún juego, es de la película, de promoción, de los trailers, entre comillas. ¿Eh? Es que es eso, o sea, el famoso tema de Mortal Kombat de, ay, le podían haber puesto este, que ni siquiera es de los juegos. O sea, que es lo que dices tú, siempre se ha utilizado música del momento. Es lo que estaba de moda en ese momento, en los 90, se llamaba el techno, usaban eso y ahora lo que se lleva es el trap. y hobby. Para el trailer. Ya está. Bueno, acuérdate del vídeo musical aquel que venía con el de The Alliance también, o sea, que no sé dónde están aquí las locuras. Pero vamos, el trailer, al margen de polémicas con la música, yo creo que es impresionante, ¿no? Sí, está muy chulo. ¿Tú cómo lo has visto? A mí me gustó. Es sobre todo muy, muy violento. Una vez Mortal Kombat, pero, más violento de lo habitual, muy bestia. Más crudo, por así decirlo, ¿no? No sé, a ver, por supuesto, el primer día pues solo tenías ese trailer para aferrarte, luego ya han ido llegando a los leaks y las cosas y tal, aunque ya estaban ahí de antes, pero ahora se les ha prestado atención porque se ha visto que son, que han acertado. Pero bueno, sobre el trailer en sí, pues lo que vemos es a Raiden, no un Raiden cualquiera, Raiden oscuro. esto hay que tener en cuenta que es un poco spoiler de Mortal Kombat X, ¿vale? Lo digo por si no lo habéis pasado en modo historia, pero los que ya he visto el modo historia de Mortal Kombat X, a ver, el spoiler está en el trailer. Es Raiden oscuro. ¿Ok? Que esto, como ya me he comentado alguna vez, es un nexo de unión con la línea temporal original de Mortal Kombat. Ya os lo he contado, Mortal Kombat 9 era, digamos, la nueva línea temporal de Mortal Kombat 1, 2 y 3. Y Mortal Kombat X era la nueva línea temporal de Mortal Kombat 4 y Deadly Alliance. ¿Vale? Y este Raiden oscuro es el nexo de unión para que tú sepas en esta nueva línea temporal por dónde van. Y ahora mismo van por Decepción y Armageddon. Se supone que el X, esto ya os lo he contado alguna vez, Mortal Kombat 11 será el nuevo equivalente a Decepción y Armageddon. Y en el Decepción original estaba Raiden oscuro y aquí está Raiden oscuro. ¿Ok? Se ve a este Raiden oscuro luchando con Scorpion. Scorpion, pues bueno, el Scorpion actual de esta línea temporal que es Hanzo Hasashi como ya vimos en el juego anterior. Bueno, Scorpion ha sido Hanzo Hasashi siempre, pero digamos que ya no es ese espectro infernal. ¿Vale? Es una personita. Sin entrar en más detalles, se le ve luchando con él, se dan por todos los lados y pues en un momento Raiden consigue vencerle y le hace un Fatality. Y se lo carga. y le dura poco la alegría porque aparece alguien que parece ser otro Scorpion y en fin, le hace un tratamiento de adelgazamiento a lo bestia. Se quedó como una sílfide. Lo dejó... Madre mía. O sea, ahí sí que se va a tener que apretar el cinturón la próxima vez que se lo ponga se va a tener que hacer agujeros nuevos porque... Madre mía. El tratamiento que le dio ahí de adelgazamiento rápido. Y... Ahí termina el tráiler. Y te dejan ahí como diciendo... ¿Eh? Dos Scorpion. Dos Scorpion. Bueno, pues claro. Después de eso llegan las teorías. Esto... Este combate se desarrolla si os fijáis en el fondo. A mí en un primer momento me pareció... Mientras estaba viendo el tráiler me pareció el palacio de Samsung de Deathly Alliance porque como unas momias así en el fondo y digo... Pues esto a lo mejor es el ejército este del Rey Dragón pero enseguida me di cuenta de que no. Que era el escenario de Mortal Kombat 1 el de Kourjar donde estaban los monjes allí sentados y tal pero que toquemado. Y claro, los monjes pues se han quedado tostaditos allí les anda demasiado el sol y están más secos que la Mojama. Pero es el escenario de Kourjar de Mortal Kombat 1 donde están luchando. Fijaos que lugar más emblemático. Hay que tener en cuenta que probablemente este tráiler no sea canon 100%. Es decir, no es que en el juego vaya a salir Raiden Oscuro matando a Scorpion y cosas de estas literalmente porque ya lo vimos por ejemplo en Mortal Kombat X salía Scorpion matando a Sub-Zero. ¿Vale? O sea, no os toméis el tráiler a lo literal. El tráiler es como... Una cosa bonita para no ser que existe y ya. que está ahí y pistas sobre por dónde va a ir el juego. ¿Ok? Bueno. Pues entonces sabemos quién es este Raiden Oscuro se ve que el otro es Scorpion entonces ¿quién es este otro Scorpion? Pues yo lo primero que pensé lo primero que me vino a la cabeza es decir probablemente no sea Scorpion sino que sea si habéis jugado Mortal Kombat X ya habéis conocido al personaje de Takeda que es un discípulo de Scorpion de Kanshida y Ryu pues dices esto es que a lo mejor en algún momento a Takeda se lo han cepillado se ha convertido en un espectro y ahora vuelve como el nuevo Scorpion a vengar a su maestro. ¿Era una opción? No. Ya os digo yo que esa no es luego explicamos por qué. Otra opción que se me ocurrió es que pudiera ser el hijo de Scorpion porque además cuando tú lo ves en el trailer da una sensación de que es más pequeño más bajito que el otro y dices esto podría ser porque si tenemos en cuenta que a Quan Chi se lo cargan en Mortal Kombat X al morir vuelve a Netherreal y allí tendrá pues a la familia de Scorpion a su mujer y a su hijo y en un momento dado pues le puede ofrecer al hijo resucitarle como nuevo Scorpion para que vuelva y al ver que Raiden Oscuro se ha cargado a su padre se lo carga pues tampoco creo ya que sea eso. Esos eran digamos los indicios que yo lo dejo ahí por si luego acaso sonará a flauta oye lo mismo el primer instinto tal pero ya a día de hoy por donde van los tiros yo creo que no. Otra posibilidad que se me planteaba es que fuera un Scorpion del pasado y vamos ahí ya vamos atinando un poco luego entraré por donde por que lo digo porque digamos que estos leaks los hemos hablado con ellos hablando con Nir Mugen que yo suelo hablar de vez en cuando con él de Mortal Kombat y es el que me ha pasado toda esta información todos estos leaks de Redis y demás además yo te he utilizado ti de filtro me han dicho cómete tú el spoiler y después me lo cuentas pero porque tú dices que te da igual igual tú ni siquiera te has jugado al X por eso es lo mismo entonces le he dicho pásaselo a X que ya lo filtre a ver si hay algo que me pueda joder la trama o algo que me pueda fastidiar mucho y luego lo veo y tú me has dicho bueno aquí hay cosas importantes de la trama esta rostra de personajes me ha contado más o menos lo que era y ha dicho venga va vamos a ver lo que es o sea que luego en los spoilers entraremos en detalle pero vamos digamos que en esa conversación con Nirmuggen él sugirió que ese Scorpion repito todo esto eran teorías nuestras sin tener base ni todavía de nada no habíamos visto lo de los Lixnina él sugirió que podría ser el Scorpion de la otra línea temporal la original claro esto ser así también confirmaría lo que te decía de que era el Scorpion del pasado porque el Scorpion a ver resumen rápido ¿vale? para que no os perdáis porque los que no hayáis seguido la línea de Mortal Kombat a lo mejor os estáis diciendo ahora mismo pero que otra línea temporal me estoy perdiendo Mortal Kombat siguió su propia línea temporal el 1 el 2 el 3 todos los que conocemos en su día los originales los que estaban en Mega Drive Super Nintendo todos esos tenían su línea temporal seguían los modernos en el 4 en el de Eldi en el de Eception Armageddon y llegamos a Armageddon donde se acaba todo por eso se llama Armageddon se va todo a fríes párragos y en ese momento es cuando se crea esta segunda línea temporal cuando Raiden a punto de ver que ya está todo acabado se envía un mensaje a sí mismo que es lo que vemos al principio de Mortal Kombat 9 en el pasado para intentar cambiar esa historia y esto es lo que provoca esta segunda línea temporal lo he dicho mil veces desde que salió Mortal Kombat 9 no me he cansado de decirlo por activa y por pasiva y me frustra mucho seguir viendo a la gente decir que Mortal Kombat 9 es un reinicio o sea un reboot y te lo ponen como reboot en plan no es que la saga que había antes no importa no cuenta esto es un empiece nuevo y es otra cosa distinta no Mortal Kombat 9 no es un reboot al menos no un reboot a secas Mortal Kombat 9 secuela de Mortal Kombat Armageddon creando una nueva línea temporal algo parecido a lo que ha pasado con Sonic con Sonic Generations o con Star Trek también también ha pasado estas cosas que suelen llamar si lo llaman reboot lo ponen entre comillas porque no es un reboot y la nueva línea temporal de Mortal Kombat 9 no tiene sentido ni base sin la línea temporal original porque hay mucho a que le ha venido muy bien y ser muy cómodo decir ah bueno pues es que empieza de nuevo y todo lo demás ya no cuenta así no me tengo que jugar los juegos anteriores no me tengo que jugar nada porque es como empieza otra vez me reengancho la saga y ya me entero de todo pues va a ser muchas cosas que te vas a perder si te ha saltado la línea original de tiempo y ojo porque luego lo detallaremos en la parte de los leaks pero este Mortal Kombat 11 repito si se confirma esto de los leaks que digamos que le damos un 90% de credibilidad más o menos si se confirma esto va a haber confirmación a saco a lo bestia sobre esas dos líneas temporales y se necesita la línea temporal original digamos que que es la confirmación definitiva de que Mortal Kombat 9 no es un reboot por si acaso hacía falta que para mi no hacía falta en ningún momento porque los nexos de unión como lo comentaba de Raiden Oscuro son continuos pues bueno esta nueva línea temporal es la que llegaría ahora a su fin ¿vale? ya llegamos con Mortal Kombat 11 llegamos al mismo momento en el que llegamos en Armageddon ¿y qué pasará después? pues pues ya para saber todo eso y las teorías posibles sobre eso va a haber que esperar aparte de los spoilers os lo digo yo bueno tú puedes decir lo que pensabas antes ¿de qué? de ese tema si yo no he acabado todavía espérate que te están adelantando no voy a pasar todavía a los spoilers vale, vale, vale a los spoilers ahora vamos tranquilo porque ahí es donde está lo gordo y lo que de verdad lo que de verdad importa materia sin spoilers ¿vale? por ejemplo cosas que están en este leak que se pueden contar sin que sean spoilers de la trama pues hombre hay alguna cosa cosas propias del juego como que hablaban de una mejora en la personalización de personajes o las cosas que también se han confirmado si os acordáis de Mortal Kombat X podías coger a un mismo luchador con distintos estilos con tres estilos pero lo que pasa es que al final acababas cogiendo siempre el mismo porque es el que te acostumbrabas y los otros dos pues no los usabas bueno pues aquí digamos que esa personalización por lo visto la han mejorado para que realmente te merezca la pena cambiar de un estilo a otro es decir como si cada luchador tuviera varias versiones y eso lo digo con este tono por algo luego entraremos en detalle pero vamos cada luchador tiene varias versiones y la puedes elegir también se hablaba pues de regresos de modo tipo tag por equipos incluso de un modo cooperativo cosas así ¿vale? o sea cosas que de momento se pueden comentar y también habría indicios de que Rocksteady estaría trabajando en otro Mortal Kombat es decir no solo sería Mortal Kombat 11 sino que habría otro Mortal Kombat más en desarrollo que habría sido retrasado para no coincidir con el 11 no se sabe si digamos que el rumor está ahí en que no se sabe si lo han cancelado o lo han retrasado ¿vale? yo creo que lo han retrasado para no coincidir con Mortal Kombat 11 porque habrían salido con muy poco margen de tiempo y se hubieran pisado el uno al otro yo creo que lo han retrasado luego la parte de los spoilers ya entraría a saco porque creo que sé por dónde van los tiros de ese de ese juego de aventuras tendríamos por fin después de Charlie Moss de tantos años un Mortal Kombat de aventura pero bueno eso está en el mismo list que todo lo demás y si lo demás se confirma y ya digo que hay cosas que se están confirmando ahora diré cuáles ya se han confirmado eso quiere decir que tenemos otro Mortal Kombat en el horno esperemos que no hayan apagado el horno yo creo que no yo creo que lo lo acabarán sacando y no vamos a tener que esperar otros cuatro años para el siguiente lo cual es de agradecer porque si los Injustice están muy bien pero ya lo he dicho esto de esperar cuatro años cada Mortal Kombat no mola por mucho que te saques un Injustice en medias para para rellenar bueno otra de las las teorías que estaba confirmando con respecto al tráiler o sea que estaba confirmando que estaba embarajando con respecto al tráiler es que justo al final del tráiler se ve un personaje misterioso con una especie de reloj de arena y justo se acaba el tráiler bueno este personaje aunque se le ve un poco raro es un personaje femenino vale si te fijas bien dices vale un personaje femenino y a partir de ahí la gente se ha empezado a investigar sobre los Mortal Kombat anteriores es decir posible personaje femenino tal y aquí es donde he visto yo gente hablar que ese personaje tiene un nexo de unión con el final de Jade de Mortal Kombat 9 insisto esto no entra dentro de los leaks vale esto son las teorías que se estaban barajando antes de entrar en el tema de los leaks claro yo dije amigo ahí sí el final de Jade en Mortal Kombat 9 básicamente es te cuentan que después de que Jade derrote a Sao Khan evidentemente ese no va a ser el cano esta parte porque a Jade se la cepillan en Mortal Kombat 9 pero bueno supongo que dirán que al morir o lo que sea pues ocurre lo que se ve en su final el caso es que en el final de Jade si lo podéis buscar por ahí por ahí Mortal Kombat 9 Jade Ending lo podéis ver bueno pues Jade se desmaya después de derrotar a Sao Khan que supongo que será el equivalente a que tire la pata en la historia canon y entra pues como en una dimensión rara como así como todo onírico y se encuentra con un personaje femenino que parece muy preocupado muy interesado en el tema de las líneas temporales de la original y de la nueva y de restablecer las cosas como estaban ok y ese personaje misterioso se mete dentro de Jade y se acabó y ahí termina el final de Jade y claro la gente ha conectado con eso y digo oye que puede ser el personaje claro tú lo ves y el diseño no es exactamente igual a como se ve en este final pero puede ser y habrá quien diga oye de verdad se van a ir hasta Mortal Kombat 9 al final de Jade a buscar una cosa y recóndita para continuar la trama si hijos míos si Mortal Kombat ha hecho eso muchas veces muchísimas veces se han ido a lo más recóndito de la saga a buscar alguna puertecilla abierta de lo que sea para hacer cosas importantes de la trama tenemos el caso de Blaze Blaze aquel luchador en llamas que se veía al fondo de Mortal Kombat 2 en uno de los escenarios ese es un personaje importantísimo en la trama de Mortal Kombat y no supimos nada de eso hasta Deadly Alliance un montón de juegos después o lo que hicieron con Nuxibot ¿eh? ¿cuánto tardamos en enterarnos quién era Nuxibot en realidad? ya os lo digo yo bueno la trama de Deadly Alliance se basa toda en el final de Scorpion de Mortal Kombat 4 ¿eh? o sea que esto de irse a un juego y hacer así algo que quedó ahí como en el aire pam y de repente convertirlo en algo importante para la trama es muy habitual en la serie la cosa es que yo cuando vi esto dije vale puede ser puede ser que este personaje del trailer sea este personaje del final de Jade y me quedé con ese puede ser ¿vale? luego ya entraremos en otros detalles ¿y qué se ha confirmado ya que estaba en este link? ¿qué se puede decir porque que estaba en este link porque ya lo habéis visto? pues este link por ejemplo adelantaba que el DLC de reserva iba a ser Sao Khan que ya lo hemos visto en el trailer te han dicho que el DLC de reserva es Sao Khan no era algo fácil de acertar porque Sao Khan en el 9 o se lo lleva a los dios antiguos y no se sabe que es de él ¿ok? no se sabe si muere o no pero nadie no era fácil decir que Sao Khan iba a ser el DLC de este juego por reserva que se iba a imaginar que Sao Khan volviera además que vuelve con un aspecto bastante llamativo que yo creo que no es casual ¿eh? pero bueno ya eso eso sí que no está en los leaks pero pero ya tengo yo mi teoría de que Sao Khan va a tener ahí un papel importante y que ese aspecto con esa armadura dorada y tal puede ser un remanente de lo que le pasó en el 9 y que va a ser importante en la trama de este Mortal Kombat eso ya digo que es teoría mía más cosas que acertaron que venían bueno eso ya lo voy a contar en la parte de los spoilers pero también acertó alguna cosilla más ¿no? como esto de me acertó que iban a poner trailers sí que iba a ser bueno eso lo acerté yo también o sea que no es eso más cosas que pueda contar sin spoilers que haya acertado ya este leak a ver hay que ir con cuidado que es terreno peligroso porque hay cosas muy gordas de la trama algo más que haya acertado bueno digamos sin entrar en spoilers que da a entender algo ya sobre el tema de las diferentes líneas temporales ¿eh? hmm que estaba yo hablando de antes pero tampoco puedo entrar mucho más en detalle sin entrar a los spoilers así que si quieres tú a no ser que quieras comentar alguna cosa más vamos pasando ya a los spoilers yo lo que os puedo decir antes de que os vayáis si no queréis spoilers es que estoy muy hypeado muy muy hypeado yo siempre intento frenarme lo máximo posible y a ver yo del juego todavía no sé cómo va a ser luego lo mismo el juego pues no no gran cosa o sea cómo se juega y tal pero sabéis que para mí por ejemplo la trama de Mortal Kombat es muy importante de hecho casi me atrevería a decir que es lo más importante de la saga y en materia de trama yo ya contaba con la importancia de este Mortal Kombat en general porque es lo que digo termina esta nueva línea temporal y se iguala a la original ok llega al mismo punto y si lo que se confirma en el leak este es verdad coincide plenamente con mis cálculos y mis cuentas para este juego y tú me lo decías antes cuando lo has visto sin entrar en detalles que han sido muy listos sí han sido muy muy listos a ti te ha sorprendido sí lo han hilado todo muy fino y dices hay como los quiero yo a Edmund y a John Bogle siempre nos olvidamos de John Bogle John Bogle es muy importante en Mortal Kombat la trama básicamente es el máximo encargado hay mucha más gente en el equipo claro pero Edmund siempre la cara visible y siempre se va a hacer el que se encargue del juego y de cómo va la cosa pero digamos que el tema de la trama le corresponde a John Bogle que además es un tipo estupendo y madre mía yo les doy un aplauso a los dos si ese confirma esto les doy un aplauso porque no solo lo han encajado todo perfecto lo han dejado guay sino que además como digo van a poner en su sitio a los que se creen que es un reboot y desechan desdeñan como si no fuera nada la saga original sobre todo los Deadly Alliance decepcionan Armageddon como si eso no existe eso no cuenta si lo han reboteado es porque todo eso es una mierda y no interesa pues a esa gente ahí es donde le van a dar en todos los hocicos con esta trama si no hubo hace poco un artículo no recuerdo donde creo que fue en Mandal hablando de los mejores reboots y tal y que metieron en Mortal Kombat si no hablaba de sagas muertas que volvieron a la vida exitosamente con un reboot Mortal Kombat saga muerta perdón cuando cuando mira la época más chunga que ha podido tener Mortal Kombat fue después del 4 que fue cuando Midway dejó los arcades porque la siguiente sería cuando quebró Midway pero no le dio tiempo a entrar en ningún tipo de crisis porque enseguida lo compró Warner y ya vino lo que vino pero es que ni en esa época hasta en esa época se quedaron saliendo juegos y franquicia muerta pues si Deadly Alliance Deception y Armageddon vendieron lo que no está escrito si Midway habría quebrado muchísimo antes de no ser por Mortal Kombat Midway con lo que es con todo lo histórica que es con la de juegos que sacaba con el potencial que tenía sobrevivía a base de Mortal Kombat y cuando ya no dio más de sí la cosa quebró porque no se puede sobrevivir una compañía entera como Midway de una sola franquicia por mucho que sea Mortal Kombat ya Mortal Kombat tenía mucho éxito y yo me atrevería a decir sin exagerar que el 80 o 90% de los fans de Mortal Kombat actuales han empezado la saga con estos con Deadly Alliance Deception y Armageddon bueno a lo mejor está una cosa un poco distinta ya ha pasado tiempo pero hay mucha gente que ha empezado con el 9 por eso lo digo no bueno también claro si cuando digo modernos me refiero a Deadly Alliance para acá o sea que la gente ha empezado con los Mortal Kombat modernos esto todos lo digo para que no desdeñéis la saga original vale no es que esos son malos no los juegos yo ya lo he dicho muchas veces a mi Mortal Kombat de la saga la única saga que no me ha decepcionado nunca hay juegos mejores hay juegos peores hay conversiones chungas para consolas menores y cosas así pero los juegos principales no me han decepcionado nunca ninguno ni siquiera ni siquiera el Versus Death y Universe este que es como el que tienen así como más flojo incluso los juegos menores spin-offs que incluso se consideran malos yo no los he visto para tanto como el el Mythologies o incluso el Special Forces que lo ponen como el peor de la saga yo creo que hay alguno peor aunque son conversiones y tal pero incluso ese que gracioso el Mythologies el Mythologies a lo tonto es básicamente el juego más importante de la saga pero bueno eso lo comentábamos antes Mortal Kombat Mythologies y Special Forces son los dos únicos juegos que no se ven afectados por el tema este de las líneas temporales porque son anteriores a Mortal Kombat 1 y hombre Special Forces habría sido más importante si se hubiera terminado como debería pero bueno digamos que quedó un poco mutilado ahí y su importancia de la saga no ha sido relevante pero Mythologies sí Mortal Kombat Mythologies ahí donde lo veis con todas sus cosas es la cabeza de Mortal Kombat es la cabeza y a partir de ahí salen las dos líneas temporales porque aparte de Mortal Kombat 1 las dos líneas temporales necesitan a Mythologies para existir son continuaciones de Mortal Kombat Mythologies porque cronológicamente bombantes y además conectan mucho y es muy importante si os queréis enterar de la historia de Mortal Kombat si os da igual si solo queréis un juego de lucha para los de tortas y tal pues bueno da igual pero si como a mí os importa la trama de Mortal Kombat y os queréis jugar sin perderos nada se puede jugar del 9 para acá y entender las cosas ¿vale? pero si no os queréis perder nada o si no os encontraréis de repente con ¿qué ha pasado? y ese porque sale y ese quién es y ese de dónde viene o no perderos estos guiños y estas cosas yo os recomiendo jugar todo o por lo menos enteraros de la historia de todos eso lo he dicho mil veces y cuando digo todos digo todos no solo del 9 para acá o solo los primeros o solo los principales o solo los principales ¿eh? aunque bueno ya digo el Special Forces o el Sound Limog el Sound Limog básicamente es una reescritura de la trama de Mortal Kombat 2 o sea que tampoco es realmente importante pero vamos Mythologies y los de lucha principales para acá mira DC Universe os lo podéis ahorrar porque es un spin-off también es un spin-off que sale de la época de Mortal Kombat 3 y eso y el propio John Bogle dice que no es canon ¿ok? o sea el Versus DC Universe es un batiz de la época de Mortal Kombat 3 y si y si al devolver a Sao Kahn a su mundo se hubiera cruzado con el Darsei de este y se hubiera liado parda ¿vale? no es canon es una historia canon bueno pues vamos ya a los spoilers vamos ya ¿te parece bien? sí que te la marinera ya digo yo estoy muy hypea el juego sale el 23 de abril ya se puede preservar por si queréis a Sao Kahn de reserva será como como Goro en el 9 o o en en el en el XL o sea que si lo queréis a Sao Kahn reservarlo porque supongo que luego lo pondrán de pago también como hacen siempre pero será más caro o sea que yo estoy muy hypeado por cierto ya digo la parte de los spoilers vamos incluso a dar el roster casi entero de personajes porque es que está ahí lo han dado ¿verdad? pero vamos sigue sin ser confirmado oficialmente aunque tiene muy buena pinta pero no no si confirmó no hay no está ¿vale? no confirmó no hay nada pero el problema es que ha acertado bastante y con cosas que no puedo entrar en detalles hasta que os cuente y que cuando os las cuente vais a decir vale ese link es de alguien fiable que no se sabe de dónde ha venido lo publicaron en Reddit de hecho yo ni siquiera tengo el link para poneroslo abajo porque a mí lo que me han pasado ha sido capturas así que no puedo poner el enlace pero eso lo publicaron en el Reddit de Mortal Kombat lo que no sé si seguirá ahí o si lo habrán borrado no tengo ni idea porque yo no he entrado a Reddit así que no lo sé pues sí y lo publicaron varios días antes del anuncio del trailer sí sí porque si me dices es que ha salido después del trailer pues mira entonces ya lo había visto y sí si hubiese salido después ya no sería fiable porque puedes invertártelo a raíz de lo que ves en el trailer sí pero dicho varios días antes y coincidiendo cosas muy concretas que no había manera de imaginarse que ahora entraremos en detalle sí confirma 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 la fiabilidad unido a mis teorías que ya tenía yo de antes ahí guardadas para mí conociendo la línea temporal original y esta y también confirma bueno pues ahora sí nos vamos ya a los spoilers ahora sí para quien no quiera spoilers lo digo yo estoy muy hypeadito en enero sale por visto creo que era el 17 puede ser de enero había un streaming hay un streaming del juego o sea supongo que ya enseñarán cosas a saco del porque este trailer pues la verdad es que nos ha dejado todos ahí un poco de hecho una cosa curiosa porque el juego sale relativamente pronto y lo han anunciado tarde y sin enseñar nada del juego solo un trailer CG el juego es de entender que está en las fases finales de producción porque de hecho salió también otro leak proveniente de uno de los actores de doblaje latinoamericanos eso lo hablamos ya hace tiempo que ya lo comentamos aquí que él estaba muy enfadado porque le habían quitado su papel del de doblaje de dos de los personajes que eran un labio y reptil y filtro el juego y dijo sí lo están haciendo y tal y estaba muy enfadado y en venganza pues parece ser que aunque no hacía falta porque ya digo que era un secreto a voces pues dijo que era Mortal Kombat 11 y demás que que alguno decía que era Mortal Kombat XL más escrito ¿no? sí se ha visto que no pues eso ahora ya es está confirmado y si están ahora mismo en la fase de doblaje eso es que el juego está ya en en sus últimas etapas y además que sale ya en abril ahí mismo lo tenemos yo que pensaba que íbamos a tener que esperar a finales de año o algo así no está ahí 23 de abril con días con Avengers en game yo tengo más ahí por Avengers lo siento hay una cosa importante antes de que os vayáis los que no queréis spoilers muy importante sale en Switch ah sí verdad no lo hemos comentado sale para Switch sale para Play 4 One PC y Switch y diréis bueno qué pasa vale pues sí sale en Switch ¿por qué es tan importante esto? insisto ya lo he dicho muchas veces buscad la fecha de lanzamiento del último Mortal Kombat para una consola de Nintendo que parece que como Mortal Kombat pues estaba ahí en las consolas de Nintendo de siempre parece que ha estado siempre y no Mortal Kombat llevaba 11 años casualmente 11 Mortal Kombat 11 11 años fuera de las consolas de Nintendo los últimos fueron el Mortal Kombat de Armageddon de Wii y el Mortal Kombat Ultimate Mortal Kombat de DS que salieron en 2017 o sea en 2007 los dos 2007 los dos con meses de diferencia el último creo que fue el de DS el Ultimate Mortal Kombat de DS que es una conversión del Ultimate Mortal Kombat de recreativa para DS ¿eh? 11 años sin salir un Mortal Kombat para una consola de Nintendo y Switch va a acabar con eso que luego pensándolo porque yo no contaba con esta versión de Switch ya lo dijimos en el en el vídeo anterior porque están un poco estaban un poco peleados ¿no? es como que daba la sensación de que había un poco de pelea entre entre Netherrealm y Nintendo por algunas cosas que habían pasado pero claro luego pensándolo he caído en que siempre te hacen una versión portátil siempre te hacen una versión portátil del Mortal Kombat principal de turno entonces el ¿pero del X? bueno el de móvil bueno vale si tienes el de móvil porque no podrían haberlo sacado en Vita también pero bueno el 9 lo sacaron en Vita entonces siempre te suelen hacer una versión portátil y ahora aprovechando que tenían el Switch ahí pues el sagrado ha sacado que hombre me imagino que el juego irá igual no creo que pase como con el Mortal Kombat 9 que había una caída gráfica notable yo creo que más o menos irá igual por el que a lo mejor vaya algunos frames por segundo menos pero Switch debería poder con este juego aunque no hemos visto nada todavía dicen que también había por ahí rumores anteriores al League de que usaba un motor nuevo o algo de eso sí la versión nueva de la Unreal Engine o sea que bueno veremos a ver pero vamos que ya que salga el Switch es una buena noticia ¿estaría bien un personaje de Mortal Kombat por DLC para Smash para promocionar? entonces sí que me lo vendían bueno no parece probable pero cosas más raras han visto nos vamos ya a los spoilers nos vamos ahora sí que sí ya digo 23 de abril Play 4 One PC y Switch por sorpresa pues nada eso es ahí os despedimos de los que no queréis spoilers y a los que os da igual entrar en la zona oscura os damos la bienvenida ahora y abrimos la puerta el portal dimensional a estos leaks ve buscándolo por ahí porque a ver las capturas que me pasaron vamos a ir repasando punto por punto este post porque tiene tela a ver vamos a buscar no esto no es si de memoria no me sé nada lo tengo que mirar en el móvil si bueno yo de memoria puedo decir algunas cosas pero vamos a ir por orden según está puesto a ver aquí lo voy leyendo directamente o lo lees tú a echar un vistazo vale mira ahí está ve leyendo los modos estos nuevos vale dice detalles de gameplay vuelven las variaciones esto esto es lo que comentaba antes las variantes de los personajes vuelven pero aquí te explica que está mejor hecho para que no te pase como en el X que al final siempre acabas usando la misma vale aquí realmente te merecerá la pena usar cambiar el estilo porque es como si fueran varios luchadores en uno en modo tag team que vuelve con equipos incluso también se pondrá por ahí un cooperativo los harakiris van a reemplazar a los kitality ojo ojo con esto porque es otra de las llaves para confirmarlo quien se iba podría imaginar que los quitalities que eran estos fatalities que se hacían cuando en el online alguien se iba se hacía el típico rage kit o lo que sea o se le caía la conexión o lo que sea sufría un fatality que se llamaba un quitality vale para que no te contase la derrota y tal bueno pues esto dice que los han reemplazado por los harakiris y que son los harakiris un movimiento que solo estaba en mortal kombat deception que te permite suicidarte cuando te van a hacer un fatality que a lo mejor también vuelven en el juego normal puede ser por ahí otra vez la conexión con deception bueno pues cuando está lo típico de finishing para que no sepa lo que es el harakiri cuando está el finishing mientras uno está metiendo la combinación del fatality el que ha perdido puede estar metiendo la combinación del harakiri y el que la meta antes si el que hace el fatality pues le mata y el que hace el harakiri pues se suicida para morir con dignidad y quitarle al otro la gracieta de hacer el fatality que estaban graciosos los harakiris la verdad es que los dos ahí al final metiendo la combinación a ver que la metía antes pues tenía su gracia bueno pues parece que en el online ahora el que se quite el que haga un reiki su luchador va a decir oh no me han abandonado y se va a suicidar que tiene su gracia también otra cosa de las que dice es que ponen ser rankeados eso supongo que será para online y la opción de elegir dos personajes en un capítulo como una niña el cooperativo del que hablábamos exactamente el cooperativo y bueno ya el resto de cosas son personajes y historia a ver que es lo siguiente muy bien el roster de personajes pasa el roster de personajes y vamos nombrándolos uno por uno son unas hartadas eh 31 una barbaridad si habla aquí de tienes más la siguiente imagen vas a la siguiente que estaba entero no pero faltan más aquí en la siguiente que no estaban todos sí están todos vale pues vamos a ver ahora de 31 personajes incluyendo este Sao Kan preorder aquí viene claramente eh Sao Kan is the preorder character esto antes del trailer sería el personaje 31 vale los cuatro últimos antes de Sao Kan vienen como new no dice quiénes son así que eso no lo vamos a poder spoilear aunque queramos porque no viene en el leak vale hay cuatro personajes nuevos que no se bien saben quiénes son no están ni en el leak y todos los demás son viejos conocidos vale es decir 26 personajes que son viejos conocidos y vamos allá con la lista de la compra patatas acelgas tomates no eso no vamos por los personajes por supuesto el primero quien va a ser Scorpion yo estoy leyendo la lista tal como está en el comentario Scorpion que además ya le hemos visto en el trailer Scorpion tiene que estar sí o sí porque es el favorito de Edmund es el Kirby de Edmund el siguiente pues también es evidente Sub-Zero no va a estar Scorpion no va a estar Sub-Zero Sub-Zero también siempre tiene que estar el siguiente es Raiden le hemos visto en el trailer vale y aquí empezamos ya con sorpresas bueno más o menos está Lucan que Lucan tiene que estar pero siempre suele estar por ahí pero después de lo que pasa en el X tampoco estaba muy claro si va a estar Kitana tres cuartos tres cuartos de lo mismo ojo al siguiente personaje porque es importante por lo que decíamos antes Jade vuelve Jade ahora hablaremos aquí abajo vuelve Jade Jade estuvo completamente desaparecida no se la vio el pelo en Mortal Kombat X y eso va a tener un porqué va a tener una explicación Jade va a tener un papel importante en este juego el siguiente es Rain sus fans van a estar muy contentos porque lo piden muchísimo siempre están dándole la vara a Edbun con que ponga Rain y Rain pues está el siguiente es otro que estuvo ausente de Mortal Kombat X y también me da a mí que va a tener una parte ciertamente importante aquí que es Noob Saibot el Sub-Zero original vuelve Noob Saibot otro que también vuelve que también estuvo desaparecido en el X no se le vio ni como espectro ni como nada es Smoke Smoke que nos quedamos ahí un poco con el culo torcido después del 9 porque molaba ese nuevo Smoke pero desapareció pues también vuelve el siguiente estaba confirmado por este señor del doblaje latino con sus Rage que es Reptile Reptile ojo también va a tener un papel importante aquí en la trama según lo que dice este Lee ahora explicaré porqué Samsung el siguiente es Samsung volvería Samsung después de lo que le pasa en el 9 que también estaba desaparecido en el en el X a ver cómo vuelve Samsung el siguiente también estaba filtrado por este señor del doblaje que es Kunlao ¿vale? también está ahí en el mismo limbo que Lucan y Kitana veremos a ver qué pasa con él el siguiente es uno que estuvo planeado como DLC para el 9 de hecho se le podía swapear se podía poner como de Andor Juego y fue un secreto a voces como que iba a estar para DLC pero al final no estuvo como DLC y en el X también y supone que iba a estar podría tener un papel importante también por su aparición en Mortal Kombat 4 y no estuvo así que por fin saldan su deuda con Fujin nuestro amigo Fujin que ya era hora de que volviera el siguiente es Borraicho Borraicho oye es un personaje que se ha ganado el cariño de la gente al final hay gente a la que no le gusta hay gente a la que sí hay más de muchas gracias pero gracias a que está Borraicho también se propicia el regreso de otro personaje muy ligado a él que este le va a hacer muchísima ilusión a la gente a los fans por lo menos de este personaje cuando lo vean que es Limei esta muchacha de Deadly Alliance Mortal Kombat Deadly Alliance y Deception veis la conexión con Deception pues está y va a volver como Borraicho otro personaje que vuelve de Deadly Alliance y este 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 me gusta mucho que vuelva Frost veis hay muchos personajes de los motocomers modernos Deadly Deception la armageddon tal Frost la la versión por así decirlo femenina de Sub-Zero vuelve a que Frost te gustaba ¿no? sí a mi Frost me gusta mucho mola veremos a ver qué papel tiene uy el siguiente personaje yo cuando lo vi en la lista dije oh el bolsa ganó al cielo angélico coñazo que le dan con este personaje continuamente o sea él puede poner que ha visto un pájaro volando por la ventana y hay en los comentarios hay 200 tweets pidiendo este personaje que yo la verdad tampoco sé por qué tiene tanta trascendencia pero o sea por qué le gusta tanto a la gente pero es un personaje que estaba ahí que por cierto es de Mortal Kombat Mythologies y que ya digo que es probablemente el más pedido por la gente es Sarina Sarina volvería en este juego veréis cuando anuncien esto la gente se va a volver loca otro que volvería también es Kenshi que ya tuvo su papel en los anteriores por supuesto pues veremos a ver cómo cómo juega aquí también y mira del Mortal Kombat X volvería Kotal Khan que por lo visto también va a tener un papel importante en la trama por fin vamos a ver porque entra Kotal Khan ahí en escena en el X aquí volvería junto con él le volvería Débora que es esta especie de bicha que a ti te gusta también sí es graciosa es como un insecto una mujer insectoide tiene un diseño muy chulo sí bueno pues ella también volvería del X de Mortal Kombat X también volvería Ron Black parece que sé que este personaje gustó bastante así tipo vaquero también del X volvería Cassie Cage la hija de Johnny Cage y Sonia me cae bien casi Jackie Briggs la hija de Jax y Takeda que es el hijo el que comentaba antes al principio el hijo de Kenshi que es el el aprendiz digamos está bajo a cargo de Scorpion Scorpion es un maestro vale o sea que también volvería junto con Kunjin que es también digamos heredero de los saulín con Kunlao y demás pues también Kunjin volvería a estar o sea que vemos buena parte de los nuevos o que fueron nuevos en Mortal Kombat X volvería y ya para el siguiente personaje que ya es el último de los conocidos hay que pegar un redoble de tambores porque yo creo que a mí es el que más me dispara las locuras yo decía este personaje tiene que estar este personaje si está es la confirmación definitiva de todas mis teorías durante años de que íbamos por la cronología por el punto en el que íbamos de que esto esto está paralelo a Mortal Kombat Deception y a Mortal Kombat Armageddon el simple presencia de este personaje valida si necesitaba más validación la línea temporal original y yo que te diga que os puedo decir Ash cuando ya vi que estaba aquí ya dije yo ya ¿verdad? si te pusiste muy contento ¿quién es? dilo tú no me acuerdo joder no te acuerdas ah vale sé que te pusiste muy contento pero no me acuerdo de lo del personaje ¿vale? o nada el rey dragón vuelve de Deception bueno de Deception y en parte también de Deadly y también de Armageddon Onaga es muy muy importante en la línea temporal original en los juegos modernos en Deadly Deception y Armageddon y es la prueba directa que demuestra la teoría de que yo decía de que este Mortal Kombat es paralelo a Mortal Kombat Deception por eso está Raiden Oscuro igual que estaba en Deception y vuelve Onaga y yo no me quiero ni imaginar lo que va a suponer esto con tema de trama y demás de hecho aquí vienen más cosas ahora que ahora leeremos Onaga el rey dragón ¿cómo estará hecho? ¿cómo lo habrán rediseñado? por aquí abajo dice que va a tener dos diseños ahora veremos dos versiones distintas pero es que ese era un bicharraco llenaba toda la pantalla en el Deception y en el Armageddon y la presencia de Onaga aquí le da un picante extra a la trama del modo historia que yo estoy ya pues que me como las uñas y ya digo los siguientes los cuatro son nuevos no se sabe quiénes son y Shao Kahn ¿no se ha dicho nada de personajes externos como los dos últimos no de momento nada de invitados en plan Kratos o Freddy Krueger o Jason o cosas de estas de momento supongo que meterán pero de momento no ponen nada sí bueno aquí luego ve diciéndome tienes ahí detalles de los nuevos personajes ¿pero te lo leo tú? sí lee lo que pone directamente dice solo tengo el nombre de un personaje y ese personaje de los nuevos esto es sobre los personajes nuevos los que no se les conoce dice solo tengo el nombre para un personaje y ese personaje es la mujer misteriosa de Jade que es un nuevo personaje mortal con base 11 su nombre es Oracle y ella puede ver tanto la línea nueva como la antigua la línea temporal nueva como la antigua y quiere borrar la línea temporal actual tiene una parte muy importante en la historia ahí está ahí está lo que yo decía al principio las teorías de que esta mujer que se ve en el trailer al final con el reloj de arena era la del la del final de Jade están en el leak sí y tienen todo el sentido del mundo y por eso sale en el trailer sería este personaje femenino que por fin tendría nombre porque en el final de Jade no tenía nombre era un personaje desconocido se llama Oracle oráculo es un oráculo que es como una especie de guardiana del tiempo o algo así algo así que lo que quiere es recuperar la línea temporal original de Mortal Kombat por si acaso todavía alguien estaba con lo de pero es que es un reboot pero es que el otro no importa esta señorita que va a tener un papel muy importante en la trama que probablemente sea Jade o algo por el estilo esté conectada directamente por el final esta señorita quiere recuperar la línea temporal original de Mortal Kombat la previa a Mortal Kombat 9 pero es un reboot da igual y lo que está haciendo y lo que está influyendo y lo que está actuando es para recuperar esa línea temporal ¿eh? ¿dónde están ahora? ¿dónde están ahora? si esto se confirma pero vamos es que está en el trailer el personaje ¿dónde estarían ahora todos los que se han pasado años echándoseme encima cada vez que yo decía que Mortal Kombat 9 no era un reboot que era una continuación de Armageddon que la nueva línea temporal no tenía sentido sin la original que solo era una línea paralela y que si no conectabas directamente con la línea original no tenía sentido que no que eso no tiene nada que ver que te lo estás inventando que no tienes ni idea que no sé qué ¿dónde están esos ahora? no, es que se considera un reboot lo siento mucho se considera un reboot la comunidad Gamers lo considera un reboot la comunidad Gamers lo considera un reboot y porque tú lo digas porque lo diga la propia trama de toda la saga pues no porque la comunidad Gamers lo ha dictaminado así es un reboot y los demás no tienen ya nada que hacer ni nada que ver y a nadie le interesa los anteriores Mortal Kombat ¿veis lo que pasa? siguiente punto a ver siguiente personaje nuevo dice el hijo de Keino no tengo mucha información sobre este personaje excepto que es parte del dragón rojo o red dragón los desarrolladores están manteniendo su información muy calladita para su review más adelante hijo de Keino Keino no está en el roster Keino no está pero está lejos agárrate Mariano más cosas yo creo que están intentando revitalizar los personajes y digamos no reemplazar pero darle como paso a los hijos de en vez de los personajes originales porque ya están cascaetes pero es que eso ya se vio en la línea temporal original que pasan muchos años y los personajes que no son inmortales que sean inmortales como Kitana o Raider y tal pues le da igual pero los que son mortales y tal pues ya van echando una edad y lo que sea y van buscando como un relevo generacional siguiente dice Kotal Kahn tiene un nuevo First Minister primer ministro primer ministro desde la traición de Débora en Mortal Kombat X sí Débora traiciona a Kotal Kahn en Mortal Kombat X me cambié la página aunque está Débora ahí también y ahora tiene otro nuevo personaje va con otro personaje que no sabemos de momento quién es este personaje es totalmente nuevo la descripción que me dieron para ella menciona que es una luchadora brutal que fue seleccionada después de haber ganado un torneo que hizo Kotal para encontrar su nuevo aliado ella es una mujer joven que utiliza un montón de armas principalmente un palo que puede convertirse en dos pequeños palitos como en dos como en dos y tal una cosa así dice que viste de una manera similar a Kotal dice el último nuevo personaje para Mortal Kombat es un nuevo místico un nuevo personaje místico viste una pata negra así como no sabes como los trajes estos de los monjes y eso que tapa su cuerpo entero todo excepto la boca los pies y las manos todas las partes de su cuerpo que se ven están en descomposición enseñando huesos es un antiguo conocido de Quan Chi de hace años y ayuda al emperador oscuro Liu Kang y la emperadora oscura Kitana hostia son malos es que no me he jugado de aquí deberías deberías jugártelo aprovechando me he jugado de móviles y hay algunas cosas de la trama que que lo que la sé pero como me sacaron versión portátil no lo jugué deberías jugártelo antes de que salga el nuevo porque si no te vas a enterar de muchas cosas ya por eso no me salía en el de móviles pero no de móviles a Freddy en el otro no que esto del lukan malvado es otro punto de conexión con la línea original porque es como algo que se tiene que producir si o si lo del rey de no oscuro y el lukan malvado pues eso detalles de la historia Mortal Kombat 11 tiene lugar dos o tres años después de Mortal Kombat X la historia de Mortal Kombat 11 está enfocada principalmente en el nuevo reino de la tierra el río y el torneo del outworld Dark Raiden Raiden oscuro es también un subjefe y el gran el gran riesgo el jefazo el peligro principal del juego es o nada las tres tramas están secretamente entrelazadas Kotal Kahn resurrecciona resucita las palabras en español en el que son parecidas me hacen la picha a un libro dice que resucita a la armada del rey dragón que despierta a Onaga el escácito de rey dragón de Onaga de Delia Alliance y de Deception pues ahora en vez de resucitar los Samsung lo resucitará Kotal Kahn pues eso dice todos los personajes padres aparte de Kenshi están en el modo historia pero no son jugables o sea todos van a salir pero no van a ser jugables bueno se supone entonces se refiere a Sonia Johnny Cage Jax y Keino supongo y Keino está mi conocimiento mi fuente me ha dicho que hay artes conceptuales para Taben y Daegon pero que no son que no se sabe que van a hacer en el juego ¿quiénes son Taben y Daegon? ni idea ¿quiénes son? para los no puestos los dos protagonistas principales de Mortal Kombat Armageddon que podrían estar y podrían estar por DLC por lo menos salir en el modo historia bueno o sea si es que no hace falta más no hace falta más este Mortal Kombat es la historia paralela a Mortal Kombat Deception y Armageddon que por cierto habrá que ver donde se ha metido Blaze que seguramente también saldrá por ahí espérate que no sea un personaje de DLC bueno más cosas dice vamos a ver los orígenes de Débora como se originó el bichillo de donde viene Débora también se menciona en un momento al reino de Seido Seido ¿qué es el reino de Seido? pues el reino de Seido es de Mortal Kombat Deception hay varios reinos en el mundo de Mortal Kombat en Deception vamos en el modo con que vamos pasando de un reino a otro está la tierra está el Netherreal el mundo exterior está el reino del caos el mundo del caos y luego está Seido que es el del orden el mundo del orden por así decirlo pues eso más conexión con Deception y está y aquí la información que da es sobre Onaga toda la información que yo no descartaría a Otaru ya que está Seido por ahí yo no descartaría a Otaru por DLF más cosas ya lo que hace es hablar sobre Onaga detalles sobre Onaga vamos con Onaguita el rey dragón vamos a ver qué nos cuentan dice Onaga es el jefe principal del juego y es un personaje desbloqueable Rectile es el host de Onaga ¿qué? vuelve a conectar con la trama original me lo habías contado que pasaba algún día me jugaré los Mortal Kombat modernos al final en el final de Rectile de Mortal Kombat Deadly Alliance Rectile se encuentra al huevo del rey dragón donde está el espíritu del rey dragón esperando a resucitar y pum sale el espíritu del rey dragón se mete dentro de Rectile lo transforma lo posee y se convierte en Onaga en el rey dragón pobrecito Rectile y vuelve a pasar pero Rectile está como personaje jugable cosa que también pasaba en el otro en Armageddon es decir Onaga vuelve otra vez reencarnándose en Rectile igual que probablemente la Oracle esta vuelva reencarnándose en Jhin más cosas en el modo historia Onaga tiene dos formas su primera forma es con Rectile y tiene un aspecto parecido a una versión más humanoide de Onaga en el modo historia el cuerpo de Rectile le falla y Goro termina siendo el segundo host y final de Onaga ¿por qué? a lo que se parece más a la manera como se hace tradicionalmente a Onaga el aspecto tradicional de Onaga pero con un diseño rediseñado espera ¿por qué? ¿por qué Goro? porque todavía Rectile puedes decir bueno dragón reptil Goro es mitad dragón es un Sokan así que yo me imagino un un rey dragón grandote con sus alas cuatro brazos dice que es más similar al diseño tradicional de Onaga el jefe final me da a mí que va a ser parecido al rey dragón de Deception que ya le he jugado a Deception en Armageddon sabéis que es un bicharraco enorme probablemente el bicho más grande que ha habido en un Mortal Kombat con permiso de Blaze del jefe final de Armageddon imaginaos eso mezclado con Goro con sus cuatro brazos eso me da a mí que va a ser el jefe final dice que tiene un diseño rediseñado así que pero que es más parecido al Onaga clásico mientras que el que está con Rectile es más humanoide si eso tiene sentido pues eso eso dice Onaga Rectile es la versión de Onaga que va a ser jugable y Onaga Goro es la versión de Onaga que solo va a ser para luchar o sea solo jefe en el modo escalera puedes luchar contra vas a luchar contra Onaga Rectile primero y una vez que venzas se convierte en Onaga Goro de una manera muy similar a como Shino funcionaba en Mortal Kombat X y esto ya no pone nada si tiene dos formas Shino que en el Mortal Kombat X pues eso es lo que dice después de absorber el este bueno y estas de sus son todos los pues ahí termina el leak uff uff tiene que ser verdad es que son demasiadas cosas y cosas que se veía que iban a estar ahí que conectan con la línea original que no son realmente muchas cosas hay cosas ahí que no son de dominio habitual de la gente o sea que hay que estar muy puestos en Mortal Kombat para conocerlas y ya cosas que se han confirmado y hay cosas que a quien se le iba a ocurrir como la tía esta a quien se le iba a ocurrir que iba a salir un personaje nuevo femenino y que iba a tener alguna relación con el tiempo con el reloj y que sale en el trailer por eso es que a quien se le iba a ocurrir antes de ver el trailer y insisto esto se publicó varios días antes que el trailer que puede decir bueno porque puede ser una persona que haya visto el trailer porque trabaja en prensa o lo que sea esa persona va a dar casualidad de que va a conocer tan a fondo Mortal Kombat como para que se haya inventado todo esto hombre a ver como puede puede pasar también puede pasar que ahora mismo se rompa la ventana y entre un dinosaurio y volando pero probablemente no que tiene pinta de de que hay tiene pinta y bueno y ahora que para habernos matado y ahora que ojo claro los que estáis viendo sabéis que aparte de los spoilers no conocéis evidentemente el juego todavía o sea que igualmente os habéis spoileado la cosa es que los estos spoilers yo me he atrevido a mirarlos y tal porque realmente no es no son cosas que me arruinen mucho la trama porque yo quiero ver todo eso y quiero ver como pasa todo eso y hay muchísimo en el aire es decir esto es como un azucarillo toma para que vayas viendo lo que se te va a venir encima pero ten a lo que se viene encima y lo que no se cuenta ahí y hay más cosas que yo cuento con ellas o probablemente estén por ahí por ejemplo Sujinko Sujinko es muy importante en la trama de Mortal Kombat especialmente estando nada de por medio en Deception y ahí no se menciona Sujinko pero Sujinko tendría que aparecer al menos en el modo historia o incluso ser un personaje DLC pues eso son cosas que yo ya voy contando con ellas y no están en off o sea que por mucho que eso ya nos haya ahí destripado el roster de personajes casi enteros y ya nos haya dado muchas claves y tal yo ahora mismo estoy quiero necesito casi que te da más hype después de sabiendo esto que antes sí porque si lo han hecho así la han bordado lo que es la trama por lo menos luego lo veremos a ver pero vamos tampoco hay motivo para desconfiar la trama la han bordado y y luego ¿qué? porque si esto acaba así ¿qué pasa entonces? porque claro esto va a terminar otra vez en el en donde quedó Armageddon no sé si aparecerá llegar a aparecer la pirámide otra vez de Argus y Blaze porque si es tanta te venía de Gon por ahí también pues podría pasar pero ¿qué va a ocurrir ahora? Onaga no es un buen tipo el plan que tenía Onaga si se hacía con el poder de Blaze era fusionarse a sí mismo con toda la realidad ah que bonito coger todos los reinos todo el universo y convertirse él en un único ser ¿qué cosa tienen los villanos así de este tipo con fusionarse con la realidad es lo único que hay en el universo ego igual que le sea por eso que qué gracia tiene fusionarse con el universo está ahí solo como una patata yo qué sé tía yo puedo entender lo de destruir el universo eso es más clásico porque eres malo eres malo destruyes cosas pero fusionarte con todo a ver desde el punto de vista de Onaga Onaga está cabreado con los dioses antiguos y lo que quiere es fastidiarle básicamente y ser él el que manda más en todo el universo coño pues cargate los dioses antiguos deja el resto del mundo ya de hecho en su final en el este también se los cepillaba pero bueno eso es otra cuestión la cosa es ¿cómo puede terminar esto? con esta muchacha de por medio esta oracle queriendo recuperar la línea temporal original que yo te lo dije yo llevé un mensaje directo de John Vogel y del propio Ed Boon queriendo recuperar la línea original final lo que va a pasar muy probablemente es que las dos líneas temporales de Mortal Kombat van a hacer así pum y se van a convertir otra vez en una sola pum que va a ser continuación a la vez de Armageddon y de Mortal Kombat 12 es lo que quiere se ve que es lo que quiere ¿y qué pasa ahí? bueno hablábamos antes también estaban por ahí leaks y cosas de que Rocksteady estaba trabajando en este Mortal Kombat de aventura ¿verdad? el que comentábamos antes ese Mortal Kombat de aventura podría perfectamente ser secuela de Mortal Kombat 12 y ser el primer juego de esta nueva línea temporal unificada ¿por qué digo esto? bueno cuando quebró Midway se cancelaron dos juegos de Mortal Kombat a la vez dos juegos que estaban trabajando estaban trabajando en los juegos de Mortal Kombat uno lo estaba haciendo el equipo principal y otro lo estaba haciendo Midway Montreal ¿puede ser? puede ser un equipo canadiense creo que era bueno lo estaba haciendo un equipo externo que no era el equipo principal de Mortal Kombat bueno estaban trabajando en un remake HD de los Mortal Kombat originales pero filmando otra vez actores o sea cogiendo actores que se parecieran a los originales filmándoles como en la época pero con la calidad de ahora con fondos HD todo eso estaban trabajando en un remake de los tres Mortal Kombat originales mientras que este equipo secundario estaba trabajando en la secuela de Mortal Kombat Saolin Monks que sería un nuevo Mortal Kombat de aventura llamado Mortal Kombat Fire and Ice con Scorpion y Sub-Zero de protagonistas por eso Scorpion y Sub-Zero son desbloqueables en Saolin Monks como pista para el siguiente juego juego que continuaría la trama de Armageddon concretamente el final de Scorpion de Armageddon en el final de Scorpion después de vencer a Blaze los dioses antiguos le recompensan resucitando a todos los miembros de su clan y su familia y su mujer e hijo pero en ese momento aparece Quan Chi de la nada que es muy vivo él así aparece así de la nada y se quita las cosas y no te das ni cuenta y se lleva al hijo de Scorpion y lo secuestra y te cuenta que Scorpion va a ir a rescatar a su hijo y se suponía que este juego Fire and Ice iban a ser Scorpion y Sub-Zero buscando a Quan Chi para darle pal pelo y rescatar al hijo de Scorpion ¿eh? ya veis por donde voy ¿no? la cosa es que ese Mortal Kombat Remake de los originales cuando Warner compró la franquicia y todo el estudio y todo el equipo principal se mudó a Warner se convirtió en Mortal Kombat 9 se convirtió realmente en dos juegos por un lado se convirtió en el Mortal Kombat Arcade Collection que básicamente es la emulación de los originales tal cual y decidieron hacer un remake en condiciones sin actores firmados de los originales y eso es Mortal Kombat 9 ¿vale? lo que pasa es que luego con la trama y tal pues continúa pero quisieron hacer un remake de los Mortal Kombat originales eso es Mortal Kombat 9 en otro juego Mortal Kombat Fire and Ice ha estado en el limbo desde entonces pero Ed Boon siempre ha dejado la puerta abierta ahí a ello en el final no recuerdo si era el de Scorpion o el de Sub-Zero creo que era el de Scorpion de Mortal Kombat 9 volvían a dejar la puerta abierta además dicen lo de Fire and Ice vuelven a dejar otra vez la puerta abierta y claro este Mortal Kombat de aventura con Scorpion y Sub-Zero Fire and Ice sería continuación de Armageddon por lo tanto también sería continuación de Mortal Kombat 11 si unifica las dos tramas y por eso lo habrán retrasado claro y por eso bueno aparte porque no se pisen las ventas si no lo han cancelado otra vez que esperemos que no que a ver que a lo mejor no es el Fire and Ice lo mismo es un remake de Mythologies es un juego totalmente nuevo pero yo creo que si es nuevo probablemente es este Fire and Ice y aprovecha esta unificación de líneas temporales de la saga para continuarla de hecho no me hagas mucho caso porque no me acuerdo bien y servir de base previa a Mortal Kombat 12 pero no había durante un tiempo durante no sé si llegase un año entero pero había un tiempo en el que había muchos rumores de que Rosteddy estaba trabajando en algo y se rumoreaba que iba a ser un juego de Superman y luego dijeron que no era un juego de Superman a lo mejor estoy metiendo la pata y no era Superman era otra cosa pero creo que era un superhéroe no eso si es verdad pero primero se hablaba que podía haber sido un juego de las Tortugas Ninja hace un montón de tiempo pero entonces presentó Platinum Games el juego de las Tortugas Ninja y se confirmó que no era si eso es verdad pero lo que no tengo yo claro es si era Rosteddy o era otro estudio no sé yo ahora estoy hablando muy de lo del juego de Superman si muy de recuerdo que se rumoreaba que era un juego de Superman y han confirmado que no creo que si era Rosteddy yo creo que era Rosteddy o sea que no es un juego de Superman Rosteddy está trabajando en algo y ahí está en el League que es un Mortal Kombat de aventura que habría sido cancelado o retrasado para no coincidir con Mortal Kombat 11 y yo creo que cancelado no ha sido yo creo que ha sido retrasado para no coincidir con Mortal Kombat 11 probablemente saldría a lo mejor a finales de año o principios del año que viene y yo digo sería a continuación si mi teoría es cierta si se confirma lo que yo digo sería este Mortal Kombat Fire Anise continuación de Mortal Kombat Armageddon y a la vez de Mortal Kombat 11 ya con una nueva línea temporal unificada que sería la puerta previa a Mortal Kombat 12 ahí es nada algo que nos hayamos dejado porque tela eh creo que no con lo que se sabe ahora mismo tampoco se puede decir mucho más yo que pensaba que íbamos a tener poco de que comentar porque el trailer tampoco daba para mucho de que hablar y eso y al final pero ojo hay otra cosa que nos hemos dejado es el segundo Scorpion del trailer ah bueno creo que es bastante evidente yo creo que es bastante evidente de donde va la cosa esta muchacha Oracle la que va a estar intentando jugar con el tiempo para recuperar la línea temporal original va a estar mezclándolas y como va a estar mezclándolas esto justifica los de las diferentes versiones de los personajes cuando tú ves a un personaje con el traje clásico no va a ser un personaje con el traje clásico va a ser ese personaje realmente si tú ves a la versión del pasado de Lucan va a ser Lucan del pasado vale entonces ese Scorpion que se ve en el trailer y ya dejaría entrever todo lo que va a pasar es el Scorpion del pasado de la otra línea temporal lo que significa que es el Scorpion de Ultimate Mortal Kombat 3 por eso lleva el traje igual curioso ¿veis? pues ahí ahí es nada para habernos matado esa sería la explicación a este segundo Scorpion que ahora mismo viendo todo esto la veo mucho más plausible que mis teorías iniciales no, desde luego más chulo es yo esto lo firmo todo esto que he dicho yo aquí ahora me lo pones en un papel y hago ahí rasca y pongo mi firma rasca rascar oye rasca me decía que me llama rasca hay gente que te llama muchas cosas y rascar hay gente que te llama Ian sí, es verdad me llama Anía en fin a veces para decirme que Mortal Kombat 9 es un reinicio y que Mortal Kombat estaba nuevo estaba muerto no estaba muerto estaba de parranda sí, hijo, sí bueno, yo estoy feliz ¿tú qué? ¿tú desde el punto de vista que lo estás viendo alguien desde fuera había pasado un movimiento muy inteligente por parte de Boone y del equipo en general de Netherfield Studios porque si bien como dices tú no estaba muerto estaba de parranda pero sí es verdad que después de Armageddon es que no sabían tampoco mucho por dónde tirar aparte de que estaba en un punto de la historia que estaba en un punto muerto literalmente porque murieron todos muertísimo aparte de que estaba en un punto muerto sí es verdad que los últimos Mortal Kombat aunque vendieron mucho como dices tú digamos no resonaban tanto en el mundo general no tenían la relevancia en revistas y tal que tenían los anteriores digamos que ya no era una franquicia que estuviese de moda no lo era no como en otro tiempo pero ahí andaba no era tan conocido que por cierto también está ahí en el aire la película desde hace tiempo sí ya ve qué pasa ahora que te han sido tantas películas de juegos y eso a ver pero bueno eso que era un movimiento inteligente lo de volver a usar sí lo de hacer creer a la gente que era un reinicio que no tenían que jugarse los anteriores para engancharse a la saga otra vez ¿no? exactamente no solo eso sino ofrecer un remake nostálgico nostálgico para atraer al público que sabía desvincular a la saga que se enganchase de nuevo a la saga ofreciéndole una historia nueva entre comillas nueva mientras que los fans íbamos a saber que no era nueva que era una línea temporal y que dependía de la original para existir atraer a nuevos fans también en general por la cosa de la novedad y oh un juego chulo que este está de moda hay mucha gente que ahora se ha vuelto fan de Mortal Kombat porque el 9 se puso muy de moda y el X también se ha puesto muy de moda sobre todo entre chavalitos así que ha traído un montón de público nuevo y claro todo ese público ahora está ahí ahora han sido muy inteligentes porque han dicho mira digamos nos hemos bajado los pantalones entre comillas para atraer a toda esta gente pero ahora os vayas a enterar porque realmente estamos llevándonos por el camino que nosotros queríamos y vayas a seguir la trama de Mortal Kombat donde se quedó es muy inteligente si es que por algo si es que son unos cabezas si por algo es por algo bueno es muy inteligente si a ti te pica jugar hombre después de haber visto esta jugada me resulta muy llamativo porque es como hostia yo esto no lo he visto nunca en nada ya no solo en ninguna franquicia de juegos ni en películas ni no lo he visto a ver no digo que no exista y me parece muy inteligente si a lo mejor en cómics si puede ser algo más si a lo mejor si me suena un poco más del mundo de los cómics aunque no conozco ninguno concretamente ahora mismo que me venga a la mente y diga pasó en tal pero si que eso me suena muy cómic pero en películas y en juegos no yo que me las conozco y conozco la forma en la que trabajan y las cosas que han ido haciendo a lo largo de la saga y tal tampoco te voy a decir que me sorprenda pero digamos que es como por así decirlo lo que esperaba de ellos y lo que han hecho es decir es como que si por el mismo tiempo dices yo si os conozco si llevamos tantos años aquí con estos juegos para algo es para que esto resulte en esto y es que lo han hecho es decir sería cumplir las expectativas que tampoco es que yo me ponga ahí y luego me decepciono no no o sea yo siempre me procuro rebajar vale digo bueno pues el hype y estas cosas decir bueno pues tampoco me voy a hacer ilusiones luego me llevo a otras cosas y tal pero siempre tienes ahí digamos la línea la aceptación de decir vale esto es lo que yo espero de esta gente pero no se lo voy a exigir por si acaso no llega vale esto es lo que yo espero de ellos en base a lo que han hecho y a lo que han ido haciendo y demás pero no se lo voy a exigir bueno pues ellos lo han hecho y se confirma todo esto o sea que yo como fan de la saga solo puedo decir que esto lo firmo de cabeza y que como sea así me rompo las manos aplaudiéndolos vamos que no me sorprendería viniendo de ellos no viendo las cosas que hacen tampoco porque son muy arrevesados ellos eso es y por eso ya van tanto tiempo ahí es por algo bueno ¿algo más? creo que no por mi parte no al menos ah si la Saturnalia pero eso es parte bueno vamos a subir un pequeño vídeo avisando de la Saturnalia probablemente cuando se suba esto ya te subí o no lo sé bueno pues si no hay si no antes después si no es ahora pues por ahí estará si no lo veis por el canal pues lo va a subir después un vídeo que viene la Saturnalia otra vez y vamos a estar allí y bueno pues ahí damos todo la información de dónde es cuándo es y cómo es y qué va a pasar pues nada más ¿no? nada más que no ha sido poco madre mía ya digo yo no contaba con con todo esto cuando hicimos el vídeo de Armageddon la semana pasada de Mortal Kombat Armageddon precisamente además que es que coincidió el fíjate tú las vueltas que da la vida justo Armageddon precisamente que estamos repasando toda la saga justo coincide con Armageddon en todo el meollo que bueno antes de que salga Mortal Kombat 11 yo creo que tendremos terminando el repaso de la saga con los siguientes o sea no lo pondremos al día y una cosa importante ya que aprovecho de decirlo antes de terminar parece ser que os gustó el vídeo de cómo iniciarse en la saga Resident Evil que hicimos con consejos de cómo iniciarse a estas alturas yo eso lo veo muy necesario ahora mismo con Mortal Kombat porque aquí más de uno va a estar diciendo si está conectando con aquel y con aquel el de más allá y solo me he jugado tres o cuatro no me voy a enterar de nada bueno pues precisamente para aclarar todo eso o qué juegos tendría que jugar y qué juegos no sería necesario que lo hicieras o incluso no jugar pero quedaros por lo menos con cosas concretas de la trama cosas así yo creo que un vídeo de iniciación en la saga Mortal Kombat ahora vendría bien vendría perfecto para que no os perdáis que yo entiendo que uno se puede perder y cuando salga Mortal Kombat 11 podéis llegar y decir cuando vengan vuestros amigos y os digan no entiendo por qué pasa esto que no sé qué vosotros vais a llegar y vais a decir quieto parado ¿qué tal Mortal Kombat pasaba esto y aquello lo demás y eso lo explica pues para eso para que podáis hacer esas cosas ir informados y repartiendo información por el mundo pues podemos hacer este vídeo de iniciación a la saga Mortal Kombat o de cómo ponerse al día con ella incluso no habéis jugado ninguno y estoy viendo esto y te diciendo me llama todo eso pues cómo puedo empezarlo con esto cómo me puedo poner al día antes de que salga el 11 o tal pues eso que lo haremos también no sé cuándo pero antes de que salga el 11 en algún momento haremos este día pues nada dejo que despidas tú pues eso no hay nada más que contar espero que os haya gustado mucho el vídeo ya sabéis como se dice siempre en estas cosas si os gusta darle al like dejar en vuestros comentarios lo que queráis decirnos sobre vuestras teorías sobre lo que os ha aparecido el trailer sobre qué os ha aparecido nuestra teoría barra los spoilers etcétera etcétera los leaks si os gusta nuestro contenido suscribirse la campanita para que os avisen y nada más nos vemos en la próxima semana así con el vídeo de la Saturnalia que yo creo que lo que subí antes pero vamos depende de temas de edición así que eso que nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego hasta la próxima